Hola, este es un vídeo especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes del capítulo 1 de la segunda parte de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. Recapitulemos, la segunda parte comienza con una densa revisión de los aspectos principales de la primera parte, pero con algunos giros. Aparece la presencia árabe inmediatamente con la referencia a Siriamete, luego una revisión de la enfermedad de Don Quijote, seguida de una de las incursiones más explícitas de la novela en la política del Renacimiento, especialmente la guerra en curso contra los turcos y el debate sobre la razón de estado, una excusa popular para los tiranos de la época. Debemos reconocer referencias familiares a la blasfemia y muy temprano en la novela otra intensa narración corta dentro del relato que desestabiliza las definiciones de locura y quizás incluso de herejía. El cuerdo loco se anticipa al héroe romántico del siglo 19 que lucha contra una sociedad opresiva. Además, observamos que la risa es ya un problema importante, verdadera y aún así sádica, tanto dentro de narración y por fuera. Por último, la defensa airada de Don Quijote de la caballería se centra en las barbas, un tema recurrente en la segunda parte. Y por supuesto, la raza, ya que nuestro caballero contempla una vez más las dificultades étnicas implícitas en el triángulo amoroso formado por Angélica, Rodán y Medoro. Las pruebas textuales y arqueológicas resultan dudosas. Los enemigos bíblicos como Goliat podrían haber sido gigantes y los huesos hallados en Sicilia podrían confirmar su existencia. Sin embargo, Don Quijote señala que un lector atento puede cuestionar el tamaño de Morgante. Finalmente, en medio de un debate laberíntico sobre la pureza relativa de Angélica, oímos voces en el patio. Muy bien, hasta aquí el resumen del capítulo uno. No te pierdas el próximo vídeo del capítulo dos que aborda la naturaleza existencialista y autorreferencial de la reciente composición de Cervantes y la aparición de un nuevo personaje, Sansón Carrasco. No te pierdas las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más vídeos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!